Mensajero, indopable, Daniel, Onyx, Luigi, La Melodía Celestial, Blaster, Mambo Hell, Music, M-I-D Yo quiero estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, siento que voy a morir, te necesito Déjame ser la ilusión, que llegue a tu corazón, solo le pido yo a Dios, estar contigo Yo quiero estar a tu lado y tú, que seas mi gran regal Y yo, quiero llevarte de la mano, demostrarte cuando te amo Es que yo, no puedo vivir sin ti, una noche de agonía no podría resistir Solo tenemos una oportunidad, junto a ti yo quiero caminar Y llegar hasta la eternidad, con la bendición que Dios nos da Donde más no fallaré, ante Dios promeseré, que te amaré por toda una eternidad Donde más no fallaré, ante Dios promeseré, que te amaré por toda una eternidad Yo quiero estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, siento que voy a morir, te necesito Déjame ser la ilusión, que llegue a tu corazón, solo le pido yo a Dios, que tal que llego Yo no quiero que ni por mi mente pase, que tú me faltaras, tú no ves que el sentimiento Lo delata mi cara, pongo a Dios de testigo, quiero ser más que un amigo Quiero ser la persona que vivirá eternamente contigo Baby, I need your love, te necesito como el cantante, necesitas un voz Dios es testigo, de mi amor hacia ti, de lo mucho que he orado por ti Mi deseo, es llevarte al altar, y que Dios bendiga nuestro hogar Tú serías para mí, la mujer indonia, quiero crear junto a ti, la mejor historia Yo quiero estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, siento que voy a morir, te necesito Déjame ser la ilusión, que llegue a tu corazón, solo le pido yo a Dios, que tal contigo Por eso a Dios doy gracias, por ponerte en mi camino, no importa lo que sea Adiós, ante Dios, te santifico, para juntos compartir nuestro destino No importa lo que trame el enemigo, esta relación Dios la ha establecido Establecido Dios, lo que Dios une ningún hombre podrá separar El amor no tiene envidia, el amor no es tan ansioso, no se emanece, no es indecoroso Yo quiero estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, siento que voy a morir, te necesito Déjame ser la ilusión, que llegue a tu corazón, solo le pido yo a Dios, que tal contigo